Se da la partida de la quinta del programa. Busca la punta, Gitano Viajero. A su costado se ubica segundo, Versace. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, Abunazir. Por la baranda lo hace Tatain. Por fuera, Azo Spade. A su costado lo hace Sanchiner. Ingresaron a los últimos 600. Versace ha quedado con ligera ventaja en la punta. Segundo, Abunazir. En el tercer puesto, muy cerca a marcha Mammer. En el cuarto lugar, Gitano Viajero. En el quinto puesto, Sanchiner. A su costado, Azo Spade. Faltan 400. Versace con ligera ventaja. Segundo, Abunazir. Tercero, Gitano Viajero. Cuarto, Mammer. Quinto, Azo Spade. Último, 250. Gitano Viajero por el medio va entrando a dominar. Gitano Viajero ha quedado en la punta. Segundo, Azo Spade. Último, 120. Gitano Viajero adelante. Segundo, Azo Spade. Llegan a la meta. El tercer puesto en Ida Sanchiner junto con Versace. Luego finaliza Abunazir con Mammer. Gana la quinta carrera de programa. El número cinco, Gitano Viajero. Con Juan José Enríquez.